Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de SteamWorld Pues, estamos ya en el acto 4, el acto final del juego, porque si veis el mapa está completamente ya descubierto Entonces es cuestión de ir llegando a la cima, no sabemos cuántos capítulos nos quedan Pero sí sabemos que estamos en el capítulo 16, que es el último acto y que vamos a las montañas Vale, vamos a ver que nos encontramos por aquí, a ver si nos dan muchos alegros personajillos Vale, esto se puede romper, por aquí tiene que haber un complejo maravilloso, ¿vale? Vale, pues no, vamos a atravesar la sierra, la sierra escarcha negra hasta llegar a la fortaleza donde mora La bestia Ahorita tenemos que Guida me lo despierte He cambiado de opinión, volvamos al campamento ¡Ah! No he dicho ni una palabra desde que salimos de ciudad, no te preocupes He dado pricha antes de que se congelen los párpados Vale, no me gusta, no me gusta, aquí tiene que haber algo, aquí me da mi... No hay nada Vale, bueno, venga, let's go No hay nada, no, venga, vámonos para adelante Vamos a dejarnos de rollo ¡Empaca, loco! A ver cómo están de vida, a ver... Vale, dos mil y pico, eh, van subiendo de vida A ver si os puedo enseñar ahora esta, ¿vale? ¡Ay, mierda! Si os la podía haber enseñado, el tirón ¿Cuál mato? Voy a matar a la de arriba, ¿vale? Mira, si utilizamos un paso delfín, solo se puede utilizar una vez en la batalla, ¿vale? Y con... con no, no, jefe, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí esto Y ahora... Lo dejamos a uno de vida Así que, tenemos ya uno eliminado Que se puede hacer Fácilmente Atacamos a la baja muerte El remoto del hielo a la de arriba Lo mata No sé No sé Por qué se ha regenerado la vida, la verdad Necesito veneno Vamos a ver Vamos a ver Vale, condena Vale, queda dos turnos y está muerto ya Vale Ya me he dado cuenta que Eduda Rompí a la carta posterior Es decir, no hay que tirarlo en la última No me había percatado todo esto hasta ahora Vale Vamos a tirar No, no vamos a tirar nada Vale Sube de nivel Venga Venga, nos metemos para abajo Y esto otra vez la paga esta Este tipo de terreno no es nada bueno para los radios Y es el de la rueda Vale Crear cartas Voy a ver si puedo comprar aquí guapo Otro con un aliado Vale, no Epidemia Pero para diferentes estados Entre los rivales Interesante Influye daño al cano a todos los Voy a fabricar esa Voy a fabricar esa Y voy a ver si puedo mejorar Ventisca otra vez No, es que aquí ahora mismo Ventisca no No, no me está de rentable Mega puñetazo No lo tengo Vale Carterista Carterista o... Carterista si lo vamos a mejorar Vamos a ver si puedo cambiar el mazo De Tara ¿Dónde estaba la última que he comprado? ¿Cuál es la última que he comprado, tío? Aquí Vale Gasta uno Gasta uno Gasta uno ¿Qué hace condena? ¿Qué hace la condena? Causa una medicina de arcano Que inflie daño a arcano a un rival Cada vez que recibe daño Venga, voy a quitar Voy a quitar esto Vale Era demasiado caro Vale, aquí hay una puerta Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? No se mueve Está bien cerrada Vale Me va a tiempo de darle Me pega a mí Alba arriba Podríamos atacar a este Yo no he caído Podríamos atacar a ese de atrás Que tiene ahí Que tiene engranajes No sé por qué motivo O qué Puede tirar Vale Cura 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 Vale Vale Me ha cegado a los hermanos Vale Ya tengo esto aquí preparada Para después Eh Vamos a matar a uno Ahora vamos a regenerar ¿Vale? Vamos a Utilizar sanaciones Uff Ya bastante El mago ese Voy a quitar esto Vamos a ver Voy a curar Tío Quita muchísimo Loco ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué no recuerdo? Ha pitado por un estado Se propaga Y algún rival Les ha pitado Vale Vale Oh Qué putada Tío Qué putada Loco Hemos hecho un super crítico Y le hemos matado Y hemos despeditado Y una carta Tío Qué putada Joder Qué coraje Loco Qué coraje Tío Cuánto da No venga Esto a todos Vale La epidemia Ahora mismo no vale de nada Vale A la siguiente Si vamos a utilizar La de que se quede Con un punto de vida Seguro Vale Vamos a ver Qué Voy a hacer Por aquí A ver Cómo narices Hay que abrir Esa puerta O quién Me la abre Vale Otra vez Tengo este Aquí Perfecto No sé si atacar Fuertas De atrás Vale Vale Está bien está bien así ahora curamos vale nada se ha curado muchísimo ahora nos intentamos curar vale vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale lo cura fuera mecánico perfecto vamos a intentar a este y a este vale a ver si no falla nada y todo sale a pedir de boca vale uno menos ya no se puede utilizar más en toda la batalla ese vale ahora sí puedo utilizar epidemia no 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 condena epidemia carcelista total tiene que morir ah ha fallado tío porque ha fallado porque ha fallado loco qué coraje tío me van a matar con la tontería tío no me digas que voy a morir tío qué coraje loco de verdad tío qué coraje compadre no voy a tirar ventica tío pero voy a intentar defender qué coraje tío eso está muertísimo vale ahora sí hay que intentar vamos a ver a ver si tenemos suerte vale vamos a intentar regenerarnos como sea me lo tiro con el verde vale ahora volvemos a estar otra vez bien vale me ha roto dos cartas en vez de una no sé por qué pero bueno no pasa nada hará así un movimiento sin más no quiero locura vamos a ver vamos a ver si reventamos ya ese por dios vale está a 500 tiene que morir ya vale vale ahora vamos a utilizar no vamos a utilizar nada da igual igual vamos a intentar veneno aquí por ejemplo borrazo aquí vamos a cambiar lo que sea para intentar que nos salga otro ataque y librazo vale perfecto nos hemos repuesto bien nos ha costado y todo lo bajito al principio de la pelea que hemos empezado bastante mal hemos empezado eso que es hemos empezado bastante mal 2000 de euro ha tenido un día duro no sé parece bris no sé parece bris en algún lado de por aquí uff tengo miedo vale donde subo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale por aquí no hay nada vamos a mirar un poquito más por aquí voy para abajo voy para abajo uff va a ser una pelea gorda ay dios mío va a ser una pelea ardua a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que podemos hacer tiene pinta fea tiene pinta fea vamos a ver vamos a ver si podemos envenenar y creamos una epidemia vale está envenenado necesitamos lo ideal sería la epidemia que no fallara vale grandioso todos envenenados tío muy bueno eso tío muy bueno eso salió perfecta esa mano vamos a cuidar todos al mismo tío que coraje loco cual tiene más vida vamos a ver vale vale esa fielta lo matamos matamos al de arriba ha fallado tío creo que me ha rebotado vale hay que curarse un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto por aquí esto por aquí y este por allá vale no tío joder y falla y falla y falla loco que coraje y falla loco que coraje no y yo no te voy a dejar ya ni un turno más bueno sí sí te voy a dejar vale perfecto venga a ver si equiparamos la experiencia de joder aquí no va a venir un puto cofre tío ahora hombre juego de poder aumenta la resistencia física de todos los aliados que reduce la de los rivales en un punto delante de tres turnos vale es de locura explíquense de fuerza eléctrica todos los rivales vale hombre ya era hora digo que es raro que no vaya a ver por aquí no vaya a ver por aquí ni una mierda del cofre ¿sabes? vale utilizamos combo con los gemelos vale tenemos esto quitamos esto bajamos esto y no bueno venga da igual la próxima tratamos al de abajo y nos queda solo uno y se ha quedado uno vamos a ver duda afuera voy a mentiscano librazo vale vale uno muerto eso por ahí a ver si se nos van los corazones ahí podemos regenerar un poco nos va a matar por la tontería tío nos mató al de abajo estaba claro tío estaba claro porque nos había nos había reventado nos había reventado no esto ya está ya está hecho ya está más que hecho la cuestión es que no nos dejaba curarnos porque teníamos teníamos la laceración teníamos el corazón ahí partido entonces no podríamos no podríamos regenerarnos ¿vale? no podríamos curarnos pero bueno no hay problema porque ahora en cuanto empecemos la partida ojo nos lo ha puesto aquí estupendo gracias nos lo ha puesto ahí perfectamente para empezar ahora con los bosses a muerte son tres son cuatro tres no son cuatro aquí hay que combate la leche tío uff vamos a ver vamos a ver a ver cómo podemos hacer vale barrido barrido nos quita cinturía a todos estamos a vida compadre muy buena prueba esta muy buena prueba esta vale vamos a ver vamos a ver pero atrás tiene pinta de boss por lo tanto no voy a desperdiciar un ataque ¿vale? voy a intentar atacar a este voy a atacar a este también ¿vale? vamos a intentar no tiene pinta de boss pero perfecto vale uno menos uno menos y lo hemos enfurecido y no podemos eeeh hay que curar 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 compañero me lo va a matar me lo mató sí señor me lo mató pero y si vamos a tirar un restaurar y vamos a tirar aquí la sanación para todos venga va a ver si nos ponemos un poco las pilas nos dejamos de trocherías compadre venga vamos a tirar epidemia ahí a ver si somos capaces de vale todos le hemos puesto el veneno la epidemia ha salido bien pero eso están las pociones para gastarla hay momentos en los que hay que gastar las pociones como sea se compran más y ya está o se farmea dinero lo que haga falta está claro vale utilizamos el espejo la barrera de maná a ver venga vamos a ver si si dejamos ese ya bastante tocado o muerto luego tenemos y al menos yo creo que lo mata vale lo ha matado perfecto ahora hacemos focus ahora de abajo otra vez bueno no podemos hacer combo pero no importa no nos importa eso a ver a ver ahora hachazo hachazo y combo gemelo joder le hemos pegado una buena ahí sacada para ver si ahora mueren dos turnos sin tenerle que atacar mucho va utilizando el veneno los dos vamos a ver bien si sanación fuera ahí vale ha salido perfecto vale ahora el veneno tiene que matar de abajo vale ahora hacemos focus de arriba y solucionar y se acabó el capítulo tiene pinta vale hachazo esto y esto vale vale con la maldición le quita siempre 100 o 200 más es tremendo es brutal vale quito dudas pero el veneno tío no tío no 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 voy a tirar esto voy a tirar esto vale vale pues ya ya si está muerto ya si por la maldición y los ataques está más que muerto GG vale vale pues ya hemos un amenado de vargas no han estado en bien temprano frío mediante entre otras cosas mantenerse juntitos podemos seguir moviéndonos porza se me están quedando las orejas como témpanos vale 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 pues llevamos ya un ratito de capítulo no sé yo si queda mucho más o debería otra pelea ¿no? la última teamfight pues ya llegamos al final sin mano vale ya vamos a entrar aquí estamos llegando al lugar donde descansa la bestia de parecer los libros de la historia la templada de Lux erigió una fuerte sobre el cuerpo sin vida del monstruo bien vamos vale saca por capítulo tiene pinta 67 tío si no he podido ver ningún cofre en ningún sitio tío vaya el pájaro vaya muchas veces tío a lo mejor un cofre más tío y ya está ¿sabes? porque hemos cogido creo que son 2 o 3 cofres 67% o 2 cofres y sería 33,33% es decir era un cofre más en algún sitio escondido pero bueno ya lo buscaremos online muchísimas gracias a todos espero que lo estéis pasando bien con este juego a mí me está encantando y nada ya sabéis dejadle a like compartir suscribiros y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos capítulo 17 dentro de poquito adiós